No quiero, no quiero... Ya negro, ¿cómo hacemos acá? ¿lo matas o...? Patea. Avanza, avanza. ¡Cállate mierda! Avanza, miente, estoy dando un pollo, guau. ¿Cómo se la hace? Qué peo, guau. Es un trauma. No te han dado cumplidas desde pequeños. No te preocupes, mano, se entiende. Es un trauma común. ¿Qué le pasa a la gente? Tranqui, mano. No te preocupes, yo te comprendo Yo te comprendo, tranqui, mano Los complejos que no tendrán tus niñez Se los voy a ir a la cama Tú puedes, mano, se está haciendo muy bien Dale, mano, tú puedes, tú puedes Dale, sigue adelante, mano, tú puedes Lo vas a lograr Sigue adelante, tú puedes, tú puedes Buena Molotov, bien, carajo, lo han hecho muy bien Bien, 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 muy bien Vamos, vamos, vamos Venga, esa negra, caca No, me dice, negra muy buena, digo, más bien Aquí los queman a 200 Negras, bro Bajen, ya metí las latas ya Vamos, vamos, vamos Muy bien, negro, está haciendo muy bien Cállate, mierda Vamos, vamos, sigue adelante Avanza, caca Oye Te gusta comer balayas, estás protegiendo Recarga Gracias, gracias, te agradezco por protegernos del daño Pero tampoco es necesario que te comas todo el daño tú solo Es un juego en equipo, no es necesario que te comas tú todo el daño No, te comas todo el daño, caca Bien, lo has hecho muy bien Cargando Lo sin ti no íbamos acá ni cagando Ni cagando íbamos sin ti acá Bien, bien ¿Qué bosca te ha picado? La mierda Muy bien, ah, bien No es mucha molestia, echadme una mano Lo has logrado A la mierda Oye, ¿cómo lo hiciste? Quiere quiquear a otra gente y el pata no sabe que es caca ¿Ya volvió el pata? O sí, afk Sí, afk, sí, afk Sí, pero es un parado Pero bueno, pues Oye, está acá La mierda .